Este fin de semana se armó el pleitazo entre el cielo y el infierno, una cosa impresionante. Ya les voy a contar. Iniciemos. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto poder iniciar la semana contigo a primera hora, acompañarte si te están yendo a trabajar, a laborar. Pues yo espero que la estés pasando súper genial. Y bueno, mira, vamos con toda la actitud, vamos con toda la buena vibra. Este fin de semana pasaron muchas cosas, entre ellas desafortunadamente el fallecimiento de uno de los personajes más importantes que ha tenido la televisión hispana en los Estados Unidos. Muchos de ustedes seguramente ya lo saben. El famoso y respetado astrólogo Walter Mercado ha fallecido este sábado alrededor de las 9 de la noche en el hospital auxilio mutuo por un aparente fallo renal a los 87 años. Su estado de salud se vio más perjudicado últimamente tras una fuerte caída que sufrió a comienzos de este año y con la que se fracturó la columna y una costilla. A pesar del golpe, el reconocido psíquico se encontraba mucho mejor, casi recuperado y con muchas ganas de seguir trabajando. Esta semana era ingresado en el hospital y tal como anunció el presentador del programa Tanto Candela, Fernán Belés. Todo parecía bajo control y nada hacía sospechar el repentino desenlace. Desafortunadamente parece que la situación empeoró y el puertorriqueño no pudo resistir dejándonos la pasada noche. Según informó Telemundo, el portavoz de la familia Omar Matos informó de la triste noticia. Lamentable, en horas de esta mañana recibí la llamada de una de sus sobrinas y Bon hasta ahora se presume que la muerte se debió a un aparente fallo renal. Murió acompañado de la familia, murió tranquilo. La familia pide un espacio. Desde nuestro espacio también le mandamos un abrazo a la familia. Muchos lo debemos recordar porque durante años estuvo en primer impacto. Este programa muy longevo de Estados Unidos, de Univision, lleva muchos años en la pantalla y él era una de esas piezas fundamentales. Hoy tenemos que dar a conocer su fallecimiento. Por supuesto, para la gente que nos ve en los Estados Unidos, pues, mandarles un abrazo. ¿Sabes por qué? Porque siento que muchas de las veces estos personajes tan entrañables, personajes que llevan tanto tiempo, pues se vuelven parte de nuestro entorno, de nuestra familia. Se vuelven parte de nuestra historia. Descansa en paz, el gran Walter Mercado. Hablando de personajes que han sido importantes en la historia del entretenimiento hispano, no podemos dejar de mencionar, cuando hablamos de telenovelas, a Gabriela Spanik. Gabriela Spanik ha sido una estrella. Como lo dije, el fin de semana en telenovelas es una reina. Sí, lo dije en el cielo y en el infierno, en este programa que estamos estrenando, que estamos apenas en el segundo programa, que el pasado sábado se transmitió por el canal de telenovelas de Televisa. Definitivamente, creo que Gabriela es una mujer muy talentosa, pero también es una realidad y ustedes lo pueden buscar a través de enlaces, desde periódicos, revistas, programas de entretenimiento, que ha estado involucrada en algunas historias no tan agradables. Historias que también lo dije el pasado sábado. Me parece que en algún momento la gente se ha aprovechado de ella y la han difamado. Han dicho, está loca, está cucú, cuando creo que es una mujer que se ha enfrentado a situaciones muy complejas. El fin de semana, ella era parte del programa que nosotros hacíamos, El cielo y el infierno. Íbamos a hablar de la telenovela La Usurpadora, hablamos de ese tema, pero digo íbamos porque esto era antes de la transmisión. Se sacó un promocional, ¿y qué pasa con los promocionales? En los promocionales se avienta lo más atractivo, lo que pueda ser un gancho de audiencia. Los comentarios a veces se quedan como en la duda, como en la pregunta y en el cuestionamiento, pero no se aclaran. Se aclaran hasta la transmisión del programa. Pero Gabriela Spanik se enojó desde un principio con el promocional. Gabriela Spanik se molestó con todos los que colaboramos en dicha emisión. Sí, vamos a leer el mensaje que justamente ella publicó a través de las redes sociales y que empezó a generar muchísimo ruido y controversia. Quiero dejarles bien claro que me encuentro mejor que nunca, que estoy tranquila y feliz dándole una leída a la saga de libros que vengo trabajando, que no estoy ni loca, ni triste, ni embrujada, y que estoy pensando seriamente en comenzar a cobrar regalías a los periodistas que a costa de mi buen nombre e imagen consiguen rating, diciendo mentiras, abusivamente utilizan mi imagen, mi rostro, que aún conservo hermoso, gusteles o no, para rellenar sus primarias faranduleros. De verdad que creo que soy la actriz que más sale en la televisión todos los días. Total, fue lo que escribió Gabriela Spanik con esta publicación que justo estamos viendo en la pantalla. Pero lo escribió antes de que el programa se transmitiera, antes de verdaderamente escuchar todo lo que ahí algunos habíamos dicho. A mí hay muchas cosas que me sorprenden en el espectáculo, y una de ellas es esta cuestión de concentrarnos siempre hacia lo negativo. Porque sucede. Gabriela Spanik ha sido protagonista de muchos videos de esta comunidad. En muchas ocasiones yo he hablado cosas muy buenas de Gabriela. Porque la considero una estrella, porque la considero una reina. Lo dije el sábado y lo sostengo. Para mí ella es una reina, es una mujer de verdad que ha saldido también sacar un hijo adelante. Y ustedes saben que yo vengo de una madre soltera, se los he platicado. Y eso para mí ha sido que, no sé, ahí me ha ganado Gabriela Spanik, entre muchas otras cosas. Pero nunca he recibido hasta este día un mensaje donde Gabi me lo agradezca. Debo decirles que hay una fan, en particular Elizabeth Herrera, que es fan de esta comunidad. Y ha sido la única que siempre me agradece los comentarios hacia Gabi. Lo cual yo le agradezco a ella. Pero ella no, ella nunca me ha hablado. Y ha habido muchos famosos que lo han hecho. Muchas llamadas que ustedes no tienen idea que yo he recibido. De gente que me ha hablado y me ha dicho, gracias por lo que dijiste. Eres a todo dar, gracias. Gracias por decir lo que piensas. Pero Gabriela no. Gabriela a veces sucede que se concentra un poco en lo malo. De eso hablaremos un poquito más adelante. Porque varios de nuestros compañeros de programa estuvieron, por supuesto, posteando algunas cosas respecto a este tema. ¿Por qué? Porque a raíz de la publicación de Gabriela Spanik, llegaron haters al por mayor a nuestras cuentas. Llegaron de verdad muchísimos usuarios a insultarnos, a denostarnos de algo que no había salido ni siquiera al aire. Era lo absurdo del asunto. El programa no se había transmitido. Esto pasó alrededor de las 5 o 6 de la tarde y el programa era a las 10 de la noche. Increíble. Pero pasó. De verdad. Suena chiste. Suena broma. Pero pasó. Ahora, Pati Vela, una de nuestras productoras, escribió. No hablen sin haber visto el programa El Cielo y el Infierno. Cosa que es muy cierta. Por ejemplo, también la misma productora, quien le mandó un abrazo, escribió. Eres una reina, Gabriela Spanik, El Cielo y el Infierno. ¿Tú de qué lado estás? Miren, vuelve a repetir lo que yo les, lo que yo dije dentro del programa. Porque además, en el programa se tenía que hablar de lo que pasó en La Usurpadora y de lo que pasó con sus protagonistas después de La Usurpadora. Porque una telenovela como La Usurpadora, que fue muy exitosa, marca la vida y trayectoria de la gente. Deja huella. Aquí está también, por ejemplo, un mensaje de Diony González, que me llama mucho la atención, que también está en el programa. Y dijo. Llama la atención que Gabi solo le da importancia a palabras negativas, IRT, a personas que supuestamente la quieren. Y tiene razón. ¿Por qué concentrarnos en lo negativo? ¿Por qué no resaltar las cosas positivas que se dijeron dentro del programa? Alfredo Goudini, el maestro Goudini, escribió. La invito Gaby Spanik con absoluto respeto y profundo amor a El Cielo y el Infierno, donde La Usurpadora debate entre ángeles y demonios. En una de las novelas más hermosas de todos los tiempos con Telenovelas TV. Y tiene razón el maestro Goudini. Y se resaltó y se habló en el programa. Repito, el programa ni siquiera se había transmitido. ¿Por qué adelantarnos a los hechos? ¿Por qué publicar este mensaje que tú sabes perfectamente que iba a generar odio de tus seguidores hacia nosotros? No le veo sentido. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en juzgar un programa antes de que salga al aire. No estoy de acuerdo en concentrarnos en solo las partes negativas. ¿O qué? ¿Los seres humanos no tenemos blancos y negros? Los tenemos todos. Créanme. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Esto pasó este fin de semana. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario. Suscríbete a este canal. Y gracias. Gracias de verdad a toda la gente que me mandó sus capturas de pantalla viendo la televisión. No saben cómo los quiero. No saben cómo los adoro. Cómo los aprecio. Cómo los valoro. De verdad. Muchas gracias. 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 Gracias.